¿Cómo quieres que te recuerden? Tranquilidad RD Seguro de gastos fúnebre Porque tus seres queridos merecen ser despedidos Con dignidad y respeto Planes para familias de bajos recursos Tranquilidad RD Seguros Fúnebre Contacto 1-800-976-1851 Y al WhatsApp 819-559-2630 Recordar y honrar a sus seres queridos Es una decisión personal Tranquilidad RD Aliviamos la preocupación que trae La pérdida de un ser querido